¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muakura show! Y un día estaba el feo. ¡Ay, muy feliz él! ¡Qué más descanse! ¡No, no, no, no! ¡Que se mejore! ¡Qué horror! ¡Tontela, no! Y bueno, está ahí en la escuelita. ¡Yo quiero café! Y él dice, yo soy un niño bien inteligente. Tamales ahí en su felorio. ¡Qué rico! ¡Imagínate! ¡No, son gachos! Imagínaselo cuando era niño, joven y bello. Cuando estén rezando el rosario, yo digo tamales ahí atrás en la funeraria. ¡Qué rico! Contando chistes. ¡Ay, la banda preguntando! ¿Y el feo? ¿Qué onda con el feo? ¡Sí! ¿Está enfermita? ¿Está enfermita? Sí. ¡Sí! ¡No! ¡Conectado a la maquinita! ¡Ay, no! ¡Tocamos madera! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Ni Dios lo quiera! ¡Qué chido! Un velorio en la familia. ¡Qué bonito! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sería padre! ¡Imagínense lo conmigo en la escuela! ¡Lo que nos falta! ¡Nos unimos más, muchachos! Las anécdotas, ¿no? ¡Ay, te acuerdas! ¡Ay, pobre el feíto! Y luego me tropecé en la... ¡Ay, perreaba yo! ¡Qué feo eres! Y estaba el feíto en la escuela diciendo, yo soy el más inteligente maestral. Ya no le digan el feyo, díganle el oxíto. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿El oxíto? No, el feíto, el feíto. ¿Y estaba bien la escuela? ¡Ay, no! El ataúd. El ataúd, sí. ¡Eso, Pau! ¡Y eso es el cotorreo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, el cotorreo! Todos de la mano al infierno. ¡Sí, cotorreé! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Bienvenido al infierno! ¡Dónde viven las suegras! ¡Antinamén, Moe! ¡Y las pajuelo! ¿Qué? No, no, las mujeres vivimos en el cielito. Todas. Las suegras, ¿no? Las suegras, no, nada más ellas, ¿no? Hice la escuela mi querido Feíto, cuando era un bebé. Y hace muchos, pero muchos años. En aquellos días... Sí. El señor le dijo a Judas... Lo que vas a hacer, aslúd. Tú me traicionarás. Y le dicen... ¿Quién? A ver, ¿quién es el más inteligente de la clase? Y el Feíto, ¡yo! El yo-yo. ¡Yo, yo, 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 yo! Siempre, ¿no? Siempre. Siempre fue así. Claro, desde chiquito. Sí. Desde chiquito. ¡Ay, qué bonito! Fue de edad. ¿Y seas sí muy inteligente? Claro que sí, maestra. A ver, ¿cuál es la definición de telepatía? ¡Ay, maestra! Pregúnteme algo más difícil, por favor. Yo, yo eso me la sé. A ver, ¿qué es? A ver si muy, muy. Es un aparato de televisión para la hermana de mi mamá. Telepatía. ¡Ay! ¡Qué muy lindo! Sí, bueno, zapate bien. No, gracias. Nomás estoy viendo. Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. ¡Enchufada! Vamos a marcarle, don Tela, a esta tienda. Dígales que tiene una queja usted. ¡Casi él no se queja! ¡Y de qué me... ¡Dígales que las galletas! ¿Las galletas qué? Sí, yo quiero hablar con tu manager. ¿El manager de la barra? Sí. Ok, espérate. ¿Ok? ¡Qué bárbaro! Se dice, thank you, señor. ¡Oh, whatever! ¡En hall! ¡O no hall! ¡Qué es esto, música de elevador! ¡Pone! ¡Está bueno, está bueno bailar! ¿Puedo ayudarte? ¡Sí! ¡A usted habla español! ¡Sí, señor! Eh, ¿cómo se llama a usted? Ramón. Ramón, con a usted quería hablar, porque fíjese que acabo de comprar unas galletas ahí en esa tienda, y necesito que me devuelvan mi dinero. Claro que sí, señor, nada más dígame, ¿cuál es el problema? El problema está de que le pusieron algo que yo no quiero en mis galletas. A ver, dígame, ¿qué le pusieron? Pues yo compré unas galletas de chocolate chi, ¿verdad? A luego aquí dice que venía el gluten free, pero yo nunca pedí gluten. ¿Estás hablando en serio, señor? ¡Ancina Mesmoez! Yo no sé por ni qué es eso, y no me importa si es free. Yo no pedí gluten, ¿pa' qué le pusieron gluten? Mire, señor, no esté molestando, por favor, estuvimos muy ocupados aquí. ¿Me vas a devolver mi dinero? Porque le pusieron a ustedes gluten. No le voy a devolver nada. ¡Pico! ¡Aló! ¡Y nada más! ¡Se puso ruido! ¡Vamos a marcarle otra vez! ¡Échale! ¡La van a poner otra vez en home! ¡Ya todos le ponen free! ¡Sugar free le ponen! Thank you for calling your **** in Lakewood. For the bakery, please press one. For the deli department, press two. One moment, please. Thank you for calling bakery. Yeah, can I please talk to a manager? A manager? Yes, please. One second. ¡Qué amable! Lo pasan de nuevo. ¿Otra vez música de elevador? Está buena, bailele. Pósela. A, C, D, G. A, C, D, G. A, one, two, mara, with you. A, one, two. ¿Can I help you? Ramón, necesito que me devuelvas mi dinero. ¿Por qué le andas poniendo ingredientes a la comida? Y estoy revisando las barras que compré. Y también dicen que el gluten venía free. Y yo no pedí gluten. Señor, para que usted entienda de una vez, cuando dicen gluten free, es que ya no traen gluten, señor. No es cierto. Aquí dice gluten free. I don't care si es free o no free. Yo no lo pedí. Yo no lo quiero. Señor, por favor, no me estés molestando. Tengo mucho trabajo. Me vas a devolver mi dinero. Y además también me tienes que devolver la gasolina que gasté para ir a la tienda. Señor, por favor, ya no seas payaso y déjeme estar haciendo perder el tiempo. Tengo mucho trabajo, señor. Ambueno, señor Reina. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? De seguro no estás haciendo nada, Ramón. De hue... Uy, no. Ay, si lo hizo un hogar, ¿dónde la...? La estadística dice que... Ajá. Ocho de cada diez personas... Sí. No les gusta su trabajo, pero... Mi primera chamba. Pero, pues, es lo que paga la renta, paga los viles. Pues sí, si no, ¿cómo comemos? Paisano, ¿qué te gustaría hacer? ¿Y por qué no te gusta de esa chamba, comadre? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Ahorita regresamos con tus llamadas. La estadística, señores. La estadística, señores, dice que ocho de cada diez odian su trabajo. Pero no lo dejan porque paga la renta. Ay, ay, ay. ¿En qué trabajas, compadre, que no te gusta, comadre? ¿En qué chambeas, qué dices tú? Bueno, pues, de aquí sale para los frijolitos. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Tenemos a Pepe con nosotros. Hola, José, ¿qué he metido? Saludos. Compadre, ¿de qué ciudad nos llamas? Sí, de acá, en la ciudad de los vientos, Chicago. ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Eh, eh, eh! ¿En qué trabajas, José, que no te gusta, güey? No, no me gusta. A mí me encanta mi trabajo. ¿Te gusta? Ay, qué bonito. Muy bien, ajá, qué chido. Somos las cocinas de granito. Ándale. ¿Y tú qué haces? ¿Las medidas? ¿Vas y llevas el granito? ¿Lo cortas? ¿Qué haces? Las fabrico y las instalas y me estoy enseñando a cortar, pero ya tengo años en esto. ¿Años? Sí te digo es que hay trabajos que a uno no le gustan y por más que le eches ganas, no se te da. Sí, no es tu pasión. Pero, exactamente. Pero cuando algo te gusta, se te va a dar de volada, como a mucha gente, ¿verdad? Sí, claro. Si no estás a gusto en un trabajo, salte. Salte y busca otro trabajo que te guste y que te apasione. Simple. Así debe ser la vida. Venimos a fregarle a este país y a hacer lo mejor que se pueda. Oye, José, a ti te encanta, pero ¿qué tal tus compañeros? ¿Hay compañeros que les gusta o no? Hay compañeros que vienen a trabajar. Bueno, ahorita, de hecho, yo trabajo solo con puros güeros en lo que yo hago, en una fábrica. Y yo he trabajado con paisanos míos que llegan y ganan bien y se la pasan de este, pero reniegan. De todo. Y te dijo aquel, te dijo esto, lo otro, y ahí se andan echando y se hacen el día más pesado unos a otros. Claro. José, es que hay gente que de plano, o sea, odia a su chambita. A ver, mira, tenemos a Fabiola. Hola, Fabi. Fabi. Hola. Oye, mi Fabi hermosa, buenos días. Oye, una pregunta. ¿Tú odias tu chamba o la amas? Lo odio. ¿Por qué? ¿En qué trabajas, hermana? Wow. Trabajo como vampira, saco sangre en los pacientes en la clínica. Oye, Fabi, espérame, pero para eso estudiaste, para eso fuiste a la escuela, le invertiste. ¿Qué pasó? ¿Dónde desertaste? ¿Dónde descubriste que...? No, no me gustó, no me gusta esto. Pues en ese trabajo que empecé hace un año, lo hago como viajo a los hospitales y saco sangre en los pacientes que a veces no, 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 como no están al cien, a veces como tienen demencia o Alzheimer's, a veces como en los hospitales siátricos. Ah, ya. Periátricos. O sea, si te gusta, si te gusta tu profesión, pero a veces los pacientes pues no son los que... Lo hacen difícil. Lo que te encanta. ¿Y qué quiere la Fabiola? Que todos le aplaudan o un premio. Claro, que le den una paleta y una manzanita. Es difícil trabajar con gente, ¿verdad, Fabi? ¿Con qué tipo de gente es el que no te gusta? Pues me gusta toda la gente, pero a veces me hacen mi trabajo difícil. Sí. ¿Y quién, los viejitos o quién? Sí. ¿Qué es lo peor que te ha hecho alguien cuando le estás sacando sangre, mi Fabs? Me dejaron, mueven la mano y saquen la aguja. ¡Ah, ya, ya! ¿Cómo ves? ¿Y se lastiman y luego te echan la culpa? Ah, no, no, pero es un riesgo, mi trabajo es un riesgo a veces porque no sé lo que puede hacer con la aguja. Y es como me... Sí. Lo más es peligroso a veces. Hasta te puedes picar tú o algo. Oye, Fabi, yo odio cuando me sacan sangre. Ay, yo también. Lo odio, es más, me he desmayado, Fabiola. Soy de esos, sí, soy de esos. Eres el tipo que odia, Fabi. Pues sí. Fabi, ¿tienes buena mano o no tienes buena mano? Porque hay gente que la neta tiene buena mano hasta te platican. Oye, ¿cómo has estado? Hasta tú les dices. Oye, yo soy de los que tengo miedo. Ah, sí. Oye, ¿y cómo has estado? Ya acabé. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, la gente dice que tengo la mano suave, que casi no se sienta. Órale. Oye, Fabi, ¿y eres de las que cuando están súper nerviosos les empiezas a preguntar, ¿y dónde naciste? ¿Y cuántos años tienes? Y tú, ¡ay, no me preguntes! ¿Si eres de esos o no? No, casi no. Es porque el trabajo tiene que ser rápido. Tengo que, a veces, visito como unos 100 pacientes al día. Entonces, tienes que ser rápido. Oye, Fabi, ¿no te gusta sacar sangre? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te has soñado? Pues siempre quería ser una enfermera. Entonces, pienso que esta carrera rápida es algo que me va a ayudar en el carrera futuro. Ok. O sea, sí, esto es lo que le gusta. Pero sacar sangre no más no. Me gusta la gente como tú, que sufre, y se la hace difícil. No, ya me vi de viejito dándole sus trancasos a Fabi. Déjame, no me fiques con la aguja. A ver, ya tenemos a Saúl. Ese es mi Saúl. Bueno, bueno, bueno. Saludos, compadre. Ocho de cada diez odian su trabajo, Saúl. ¿En qué chambeas que no te gusta, güey? Sabe que trabajo para la compañía de la Coca-Cola, acá para el lado de México. Órale, ¿y qué es lo que no te gusta? No, pues no me gusta trabajar. No, todo bien. No, no me gusta trabajar. Oye, ¿qué haces allá en la empresa, querido? No, sabe que repartimos mucho las sodas, Coca-Cola, sodas, Moster, los de la energía. Sí. ¿Y lo peor que te ha pasado en la chamba? ¿Se te han caído alguna vez, así? ¿Y que exploten todos? Varias veces. Y luego, y varias veces se frenan los botes, las sodas, y se hace un desorden. Oye, Saúl, ¿y en Nuevo México los refrescos con el calorzote explotan esas cosas, no? En el verano, sí. Imagínate. ¿Qué te has soñado hacer, Saúl? Digo, si no te gusta la Coca, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sabes que yo boxeaba antes? Hice mucho boxeo desde los como siete años, y ya ves como los profesionales. Ey. Estaría suave, no, no tener que trabajar y entrenar y trabajar en eso, pues. ¿Cuántos años tienes? Tengo treinta y uno. No, ya, olvídate de eso, Saúl. No, el señor. No, ya. O sea, boxeador. Por eso estoy aquí. Es como decir, quiero ser futbolista, ¿qué edad tienes? Cuarenta y cinco. No, ya, ya. Saúl, el Coca-Cola Hernández. Vamos a regresar con la estadística. Ocho de cada diez, odian su trabajo, pero pues, es el que paga los miles. Ni modo. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Ahí tenemos a Celso, Lili, ahorita regresamos con su día. Se recompa, se recompa, se recompa. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. El podcast. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gord y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gord y la Flaca en Euphoria. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. A ver, ahí les va la estadística. Ocho de cada diez, odian su trabajo, pero pues, no lo dejan, porque pues, paga los miles. Pues, es que, ¿cómo le haces? Uno. Que no tiene que trabajar. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Y a veces no se le ve salida, ¿eh? Tenemos a Lilia. Hola, Lilia. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, Reynura, preciosa. Hermana, ¿odias tu chomba? No, no la odio, la adoro, pero pues, ahí estoy porque trabajo doble turno y este... O sea, la adoras, pero no tanto para estar doble turno, ¿o sí? O sea, en diferentes, en otras cosas, trabajo. Después de donde, del primer trabajo salgo al otro. Y luego del otro, en summer, me voy a trabajar a otro. ¡Hala! Pero pues, a ver, cuéntanos todos tus trabajos. Soy maestra de pre-K, especialidad de los niños especiales. Te felicito. Y luego de ahí, después de escuela, los niños que sus mamás salen tarde, los cuidamos ahí. Y luego ya en summer, cuando salen de vacaciones, en Navidad, busco otro trabajo. ¡Ay, qué linda! Es que lo tuyo es vocación, Lilia. Sí, es amor. Yo en su momento quería ser como tú, quería ser maestro también y todo, pero luego te enteras cuánto pagan. Y dices tú, híjole, es puro amor al arte. O sea, 30 mil al año, o sea, eso ni para pagar nada, Lilia. Ni para pagar tu jet privado, pelón. ¿Cómo? Bueno, es que... ¿Cómo? ¿Ni para pagar tu helicóptero? Mira, ni para pagarle las vitaminas a los caballos de sangre egipcia. ¿Cómo tú? ¿Egipcia? No puedes, o sea. No, no, no. A mi caballo vaya, así. No, Lilia, pero qué bueno que lo haces, mi amor. Digo, se necesita esa gente que le gusta la vocación y que lo vive. Sí, que... A ver, vamos a Harold. ¡Hola, Harold! No tienes vergüenza. ¡Hola, Harold! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, mi hermano. Carnalito, 8 de cada 10. Odian su trabajo, pero pues no lo dejan porque paga los biles, Harold. Así es. Yo soy el 2 número 8. ¿En qué trabajas que no te gusta? Fíjate que tengo un año de haber venido acá a Estados Unidos y pues el primer trabajo que se me dio fue de limpieza, de edificio. Sí. Y me ha crecido, pues yo soy nicaragüente y se me había hecho difícil pues encontrar otra oportunidad de trabajo. Lo primero que encontré fue ese y aquí he estado ahorita, pues hasta el día de mañana yo termino de trabajar en esto, gracias a Dios. Pero yo odio este trabajo. Oye, ¿y por qué mañana dejas de trabajar? ¿Ya conseguiste nueva chamba o qué rollo? Ya, ya encontré un nuevo trabajo que esto sí me va a gustar, estoy seguro. ¿De qué es? ¿Cuál es tu trabajo ideal? A ver, cuéntanos, Harold. Mira, Pau, pues la verdad es que yo soy licenciado en marketing y se me dio la oportunidad pues aquí en Estados Unidos de una compañía que va a estar de supervisor para esta empresa. Pues en Nicaragua tuve una oportunidad de ser supervisor y eso me abrió las puertas de acá. Te felicito, Harold, sí se puede. Pregúntele que de dónde llama, Harold. ¿De dónde llamas, amor? De Texas. Dallas. De Dallas. Yeah, migration. No, no sé si. Sí, ya, lo tengo en la línea. ¿Dónde la...? Sí dice que vive en Dallas. Y vayan por él, es de Nicaragua, regrésenlo a Guatemala. No sea pañales, señor. No, Harold, que te felicidades ahí en tu chambita, carnalito. Qué bueno que hiciste el cambio y te diste el tiempo de buscar. Hay gente que odia la chamba. Yo les recomiendo, porque yo estuve en trabajos así también, que no manches. Sí. Pero de repente que tienes un día, no sé, que no van a trabajar, que llovieron, el trabajo estuvo lento. Inviertan esas dos, tres horas antes de llegar a la casa a buscar otra chambita. Hagan otras cosas. Sobre todo, fíjate que ahora es más fácil en línea. Ahora en línea ya se puede hacer. Pero sí estén seguros de ya tener el siguiente trabajo, porque luego botan el que tienen. Dicen, ah, ya este está seguro. Y luego no se les da ninguno de los dos y se quedan como el perro de las Two Torts. No, no, no. Es Starzán. Esto es Starzán. No puedes soltar una liana y... Sí, 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 claro. Otra otra. Te das en la torre. Ahora tenemos a Diego. Hola, Diego. Hola, buenos días. Buenos días, Diego. Compadre, ocho de cada diez odian su trabajo. ¿Tú en qué trabajas que lo odias? Bueno, yo no lo odio. Yo trabajo en radio. Entonces, sí. ¡Órale! He tenido la fortuna de hacer lo que me gusta. Pero pues sí, hubo antes de trabajar en radio. Me tocó hacer cosas que obviamente no me gustaban hacer. ¿Qué hiciste, bebé, antes? Colega. Ay, colega. Hermano. Antes trabajaba en una oficina de abogados, cobrándole a las personas que no pagaban sus deudas con los bancos. Entonces, sí. Oye, ¿cuál fue el peor pretexto que te dieron? ¡Qué dolor ser cobrador! Pobrecitos, neta. El peor pretexto, pues, que le habían secuestrado a la mujer. ¡No! En peligro, sí. Que le habían secuestrado el dinero como al pelón para pagar. Pues si le secuestraron a la mujer, entonces ahora sí les sobraba dinero. ¡No! Que la mujer lo secuestró, ¿no? No, si creen, si creen, si creen que es la mujer, que no podía pagar la deuda y por eso no había pagado al banco. Y bueno, en sí, después se hizo una investigación y no, era que el tipo... ¡Qué chido! Colega, te mandamos un abrazo. Qué bueno que ya estás en una chambita que sí te gusta, mi hermano. A ver, tenemos a Pancho. ¡Hola, Panchito! ¡Aquí estamos, mi pelón! ¡Saludos, compadre! Oye, ocho de cada diez odian su chamba. ¿Tú la odias? ¿Te gusta qué rollo? Bueno, no la odio que así que digas que uff, lo que pasa es que, pues, tenemos que chambear, como dices. ¡Se la detesto! Pero tampoco es el trabajo de tus sueños, Pancho. Bueno, no es el trabajo de mi sueño, el trabajo de mi sueño quería ser militar. ¡Ay! Realmente no se pudo. ¿Y qué eres, Panchito? ¿Qué haces? Pues, hago trabajo en la construcción. Casi, casi, ¿está bien? Sí, aquí, este, metiendo pipas de agua nada más. ¡Ay, señorita! Se oye muy similar, no sé, a la milicia. No le hallo, la verdad. Oye, Francisco, ¿y qué onda? ¿Momentos así que te dices, no, o sea, ya no aguanto ese trabajo? ¿Qué onda? Ah, pues, he llegado, no es el momento de decir, no, ya quiero tirar la toalla, pero, digo, me tengo que aguantar porque, a lo contrario, no voy a comer, no voy a pagar mis biles. Sí, claro. Ajá, pero, pero, pues, ni modo, así es la vida, entonces. ¿Qué es lo que menos te gusta de ese trabajo? Lo que menos me gusta. Hacerlo. Todo. ¿Qué dice todo? Tengo que levantarme bien temprano. ¿A qué hora te tienes que levantar, Francisco? A las cuatro, cuatro y media, o más tardar, porque si no, el tráfico no me... Ah, órale. Bien temprano. Sí. Oye, ¿y estás ojeroso? Ah, no, no tanto, porque todavía estoy un poco joven. ¿Estás sabroso de cargar tanto? Oye, Francisco, pero con esa actitud se me hace que no lo hubieras hecho de militar, imagínate, con la sonrisa que se carga el Francisco. Así es, ¡firmes, ya! Así es, ¡firmes, ya! Oye, 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 patos de riesgo, eh, güey. Me gusta, me cae bien. ¡Firmes! ¡Ay, me cae bien! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Purro Show! ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable?